Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias México? Bienvenidos y bienvenidas en un video más de este canal. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? La siguiente información que voy a compartir con lujo de detalles sobre el próximo pago de los $3,850. Como ya lo sabemos todos, estamos en etapa de pagos. En esta ocasión se están pagando e dispersando las becas Benito Juárez. Pero estamos ya casi a finales de este mes, casi ya está por cerrar a una semana. Y les comento que también ya se acercan los siguientes registros y las incorporaciones de la pensión del bienestar para personas adultas mayores. Así que esta información es completamente de primera mano. Estoy seguro que va a ser de bastante orientación para muchos de ustedes que tienen dudas en cuanto al próximo pago. Y sobre cuándo va a iniciar la etapa de nuevas incorporaciones. Recordemos que las nuevas incorporaciones se aplican para quienes ya cumplan 65 años. Para los que no hayan podido realizar su incorporación en las etapas pasadas de este año. Así que es muy importante que ustedes tomen muy en cuenta eso. También personas que realizaron su registro en el 2021 y no han tenido alguna razón, ningún pago, ni tampoco han recibido su tarjeta, yo les recomiendo y sugiero que acudan directamente a las oficinas del bienestar. Donde van a ustedes poder incorporarse y solicitar información. Lleven su documentación como si fueran a registrarse nuevamente. No pierden nada. Yo les recomiendo bastante eso. Ya que en ocasiones pues sí andan muy desinformados y pues no saben qué hacer. Entonces yo como tip les sugiero eso. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, ya lo sabemos, es uno de los programas del bienestar que impulsa el gobierno de la cuarta transformación. A través de la cual se reconoce como derechohabiente a los adultos mayores. A través de un apoyo económico de 1,925 pesos mensuales. Se depositan directamente sin intermediarios para asegurar una vejez digna y plena. Ahora bien, el pago siguiente de la pensión de bienestar para adultos mayores será en el mes de septiembre. Tal como lo indica el calendario de pagos. La cantidad a recibir será de 3,850 pesos correspondientes al bimestre de septiembre y octubre. Y sin embargo, aún no existe la fecha exacta. Miren, en esta etapa de pagos para ustedes, adultos mayores, recuerdan que se les adelantó el pago. No les llegó exactamente la fecha que indicaba el calendario. O sea, se les empezó a adelantar a muchísimas personas. Por ello es que no podemos dar una fecha conclusa para no generar malos entendidos. Entonces, existen posibilidades de que estos pagos puedan adelantarse. Pero recordemos que todo lleva a un orden consecutivo y va de acuerdo a la primera letra de su apellido. También, personas que no alcanzaron a incorporarse, ya lo mencioné, personas rezagadas, pueden acercarse para poder solicitar nuevamente su registro. Así que, quedo pendiente de sus comentarios o dudas en este momento para que las vayamos contestando en su debido momento. Recuerden que trato de darle prioridad a la mayor parte de los comentarios. Somos casi 300 mil suscriptores. Entonces, en cada video, pues sí, trato de darles prioridad a la mayor parte de los comentarios. En ocasiones no me doy abasto y les pido una gran disculpa. Pero, por ejemplo, aquellos que van a hacer de nuevo ingreso y tengan dudas y quieren ser parte de este programa de la pensión bienestar para adultos mayores, el principal requisito es contar con 65 años o más. 65 años, vaya, que si los cumpliste este día, este día que estás mirando este video, mañana, y si hay incorporaciones, mañana puedes acudir. O en este mismo momento, si hay incorporaciones, puedes acercarte a un módulo de bienestar. Pero tienen que ser 65 años cumplidos, no son con 64 y que te falte un día. No, 65 años cumplidos, así lo indican las reglas de operación. También, deben de habilitar en los que comprenden el territorio de la República Mexicana. Acta de nacimiento del adulto actualizada, identificación oficial vigente. Pueden presentar credencial para votar de la de INAPAM. Otro documento que acredite la identidad. Curve actualizado, comprobante de domicilio no mayor a seis meses de antigüedad y formato único de bienestar correctamente llenado. También, la persona que ustedes elijan como auxiliar debe llevar la misma documentación. E importante, tener un número de teléfono personal, porque por medio de ahí les hacen llegar el aviso de si ya está su depósito, que puede acudir a recoger su tarjeta. Todos los avisos que tengan que ver con el programa de la pensión, se los hacen llegar por medio del número de teléfono que ustedes proporcionan. Así que, ojo, es muy importante que les compartan y brinden un número de teléfono de alta. Nos vemos en el siguiente video. Dudas o comentarios y sugerencias en la sección de abajo tienen la oportunidad de dejarnos su comentario. Si desean saber información sobre los retroactivos, es importante que me dejen su comentario. Hasta pronto.